Estudio Sintético de la Biblia Como se sabe, la Biblia se compone de dos grandes porciones, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es, por definición, el libro sagrado de los hebreos, ya que contienen la historia de este pueblo. Lo forman una colección de libros que son anteriores a la venida de Jesucristo. La mayor parte se escribió en hebreo, una pequeña parte en arameo y otra en griego. Desde el punto de vista literario, el Antiguo Testamento se clasifica en libros históricos, libros proféticos, poéticos, así como libros sapienciales o filosófico-morales. Los judíos denominan al Antiguo Testamento con las siglas hebreas Tanak, que se refieren básicamente a tres partes. La ley, los profetas y los escritos. El Pentateuco Es un compendio de los llamados cinco libros de Moisés, y son los siguientes. El Génesis, que describe la creación del mundo y la formación e historia del pueblo hebreo. El Éxodo Narra la salida de Egipto de los hebreos al paso por el Mar Rojo, su peregrinación por el desierto, su encuentro con otros pueblos y otros detalles, como la entrega de los diez mandamientos de Yahvé a Moisés, en el monte Sinaí. El Levítico es un libro de carácter litúrgico que expone las ceremonias y los sacrificios que debían hacer en la tribu de Leví o Levitas, hasta el advenimiento del Mesías. Los Números contiene un censo del pueblo hebreo y detalla su estancia en el desierto, así como las profecías de Balaam. El Deuteronomio, o conocido como la Segunda Ley, donde se comenta el Decálogo y termina con la muerte de Moisés y la sucesión de Josué. Los Libros Históricos Este conjunto se compone de una serie de libros posteriores al Pentateuco, entre los que figuran los siguientes. El libro de Josué, el de los jueces, el de los reyes, primero y segundo, los de Samuel, primero y segundo, los paralipómenos o crónicas, primer y segundo libro, Los de Esdras, primero y segundo, o el segundo también conocido como Nehemias, los Macabeos, primero y segundo, el libro de Ruth, el de Judit, el de Esther, primero y segundo, el segundo es el griego deuterocanónico. También están los libros de Tobit y Baruch. Libros Poéticos Estos son principalmente los Salmos, el libro de Job, el cantar de los cantares. Estos libros ofrecen un alto interés literario, se caracterizan por su estilo, inspiración y vocabulario elevado y escogido, pero sobre todo por su formación y disposición exterior, llamada también con el nombre de paralelismo antitético. Libros Proféticos Contienen los escritos de los profetas, quienes transmitían al pueblo de Israel lo que Yahvé quería comunicarles, como vaticinios, acontecimientos del futuro, leyes, mensajes, avisos, desviaciones del pueblo y demás. Los profetas son propiamente dieciséis y se dividen en dos grupos, cuatro mayores y doce menores. Los profetas mayores Estos integran los libros de Isaías, Jeremías, las Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel, junto con un deuterocanónico de Daniel o Daniel II. En estos libros existe una elevada forma poética. Por la profundidad de sus visiones, su amplitud y la extensión de sus escritos, es por eso que también se les llama los profetas mayores. Los profetas menores Estos integran doce libros menos extensos, de menor intensidad, y son los siguientes. Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Libros sapienciales o filosófico-morales Entre estos libros se encuentran los siguientes. Los proverbios El eclesiastés El eclesiástico y la sabiduría Este último atribuido al rey Salomón El Nuevo Testamento Se puede decir que este es, por definición, el libro sagrado del cristianismo, su columna principal. Estos libros inician con relatos y enseñanzas de la vida de Jesucristo y sus apóstoles. Fue escrito en griego principalmente a partir del siglo I de nuestra era. Los libros del Nuevo Testamento El Nuevo Testamento está formado por los siguientes libros. Los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Los hechos de los apóstoles Atribuidos a Lucas Se encuentran las cartas de Pablo, como Romanos, Corintios I y II, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses I y II, Timoteo I y II, Tito, Filemón y Hebreos. También se encuentran las cartas y escritos cristianos universales, que son Santiago, Pedro, I y II, Juan, I, II y III, Judas y finalmente el Apocalipsis o Revelación. Síntesis de Sinué el Egipcio Este es un importante escrito épico e histórico de la literatura egipcia, en el que se narran algunas aventuras, viajes y experiencias de un hombre egipcio que llega a desarrollar el oficio de médico, que recibe cierta heredad y educación de sus padres. Viaja por diversos países, conociendo personas, así como lugares como los que se encontraban en Asia. Aprecia diversas enseñanzas, problemas, temores y diversos asuntos que le permiten conocer el mundo antiguo y las principales acciones de los hombres, lo mismo que el destino que iba forjando. Él tiene que cumplir su propio destino y finalmente regresa a su patria, dando cuenta del saber, las experiencias y sinsabores que tuvo en su vida. El libro egipcio de los muertos Este se compone de toda la colección de fórmulas mágicas e invocaciones a las divinidades que el individuo debía pronunciar y que fueron escritas en papiro, encontradas en las tumbas egipcias que fueron colocadas dentro de los sarcófagos. Las fórmulas y el conocimiento de estas evitaban al muerto en su viaje los ataques por serpientes, cocodrilos y otros animales salvajes, además de que le aseguraban comida y bebida. Los egipcios creían que el difunto sometido a fórmulas mágicas podía revivir, morando en la tumba como en su propia casa, y seguía al dios Ra en su viaje diurno y nocturno por el cielo. Describe el juicio del alma ante el tribunal de Osiris, el dios que había muerto como los hombres, pero que había resucitado. Para que el corazón del difunto no se contradijera por lo que pronunciara en su defensa, al embalsamarlos se les colocaba sobre el pecho un pequeño escarabajo y algunas de las fórmulas de dicho libro. El código de Hammurabi El código de Hammurabi es un bloque de piedra de 2.4 metros de alto. En él se encuentran grabados más de 250 artículos de leyes. El rey aclara que la finalidad de este es humillar a los malvados y perversos, y evitar que los fuertes dañen a los débiles. Aparece también la concepción primitiva de la justicia, ojo por ojo y diente por diente, o la famosa ley del talión. El código de Hammurabi es un documento muy valioso, porque revela la organización de la sociedad de aquella época. Habla, entre otras cosas, de los castigos que deben aplicarse a quienes infringías las normas de la sociedad. Así como los sueldos mínimos que debían recibir los trabajadores. Protegía la propiedad privada de los sacerdotes, terratenientes y usureos. Así como el derecho a poseer esclavos. Síntesis del poema de Istar Los escasos conocimientos que se tienen de las creencias mesopotámicas en la vida futura, proceden de las diversas versiones de este poema. Donde los espíritus de los muertos vivían en una inmensa llanura cubierta de polvo. A esta región descendían tanto los justos como los malvados. Al declinar el año, Istar, la divinidad de la vida, se ve forzada a descender al mundo subterráneo, gobernado por su cruel hermana Ereshkigal. Al transponer las siete puertas, la envidiosa reina hace arrancar Istar todos los adornos, joyas y vestidos, y la encierra en una prisión. Cuando Istar se aleja de la tierra, perece toda vegetación, y el amor huye de los corazones. Pronto lamentan los dioses la pérdida de quien les hacía placentera la vida. Ea, el dios providente, forma un hombre que es enviado como mensajero para recuperar a la diosa. Al cruzar de regreso las siete puertas, es enviado como mensajero para recuperarla. Istar va recuperando gradualmente las vestiduras y las joyas arrancadas a la entrada. Y con la llegada de la primavera, aparece de nuevo en la tierra para alegrar el ánimo de los hombres. Síntesis de la epopeya de Gilgamesh Esta es la historia de Gilgamesh, semidios, dos terceras partes dios y una tercera parte humano, poderoso guerrero, gobernante de la antigua ciudad de Erek o Uruk. El pueblo no soportaba su tiranía y pide ayuda al cielo. El señor del firmamento oye la súplica y pide a la diosa Aruru que moldee a un ser que se enfrente a Gilgamesh, al que llaman Enkidú, quien es amamantado por las bestias. Al enfrentarse estos dos, ninguno vence y ambos se hacen amigos. Los dos tienen una aventura. Lucharon contra Jumbaba, monstruo feroz, guardador del bosque sagrado. Además, enfrentan al toro celestial, que es enviado por el padre de la diosa Istar, quien había sido despreciada por Gilgamesh. Enkidú muere. Así es como Gilgamesh conoce la muerte y busca a Utnapishtim, quien evitó la muerte y para que revele el secreto de la vida eterna, que se encuentra contenida en una planta que se halla en el fondo del mar. Gilgamesh obtiene la planta e inicia el regreso a la ciudad de Erek. Pero antes se refresca en un arroyo y una serpiente se come la planta e inicia el regreso a Erek. Pero después se refresca en un arroyo y una serpiente se come la planta y ésta recupera la juventud. Gilgamesh llora la pérdida del secreto de la juventud Y es así como regresa a Erek a compartir el destino de todo ser humano. Síntesis del poema de la creación El poema de la creación o Enuma Elish es una teogonía que narra la lucha entre Marduk, que es el representante de la luz, y el orden entre las deidades mesopotámicas, y Tiamat, que es representante de las tinieblas y el caos. En el principio existía Tiamat, un monstruo femenino que era la diosa del viento y la lluvia. Luego los dioses Apsu y Tiamat mezclaron las aguas del cielo y la tierra y originaron las deidades que estaban sometidas a los caprichos de Tiamat. Posteriormente nace Marduk, hijo de Ea, dios de las artes. Tiamat presiente su fin, declara la guerra a Marduk, busca hacerse del control con las tablas del destino para tener el dominio total y absoluto, y al parecer lo tiene por un tiempo. Luego Marduk se hace con la posesión de las mismas y la ataca a la maléfica y oscura deidad con el viento de la pestilencia hasta dominarla, la mata y su cuerpo lo divide en dos partes. Una se la llevó el viento del norte y constituyó el cielo, la otra la tierra. Luego formó estrellas, constelaciones y moradas de los dioses. Diamat desapareció de la tierra y solo aparecía en tiempos de guerra y en los sueños de los hombres. Marduk creó al hombre con su sangre y huesos para que adoraran a los dioses. Síntesis del Mahabharata Este libro es un gran muestrario de la poesía védica, atribuido a Vyasa, un sabio mítico. El tema central de esta obra trata de un conflicto entre familias, donde los kurrabas trataron de quemar vivos a los pándavas, que eran sus parientes, que huyen a la selva. De ahí ganan un torneo en el cual Arjuna gana la mano de la princesa Dropadi, la cual se va con sus cinco hermanos y funda una ciudad en honor de Indra. Los pándavas sufren conflictos, ya que son cinco varones para una mujer. Arjuna se sacrifica y va en auxilio de un pariente, que es Yuditsira, quien pierde todo. Sus hermanos son prisioneros y Dropadi sufre ultraje público. El viejo Ditarashtra libera a los cautivos y reprende a los kurrabas. Cinco hermanos pándavas disputan el imperio de Doab, a seis kurrabas, que eran hijos del rey Ditarashtra. Yuditsira vuelve a perder todo. Se condena a los pándavas a andar errantes doce años, pudiendo habitar en alguna ciudad. En el bosque se comportan de manera ejemplar. Arjuna lucha contra el gran dios Shiva. Síntesis del Ramayana El Ramayana es el segundo poema épico de la India en importancia, con más de veinticuatro mil estrofas, con siete partes. La introducción incluye lo siguiente. El dios Brahma incita a Valkimi a cantar la gesta de Rama. Rama es el guerrero ideal y Sita la mujer ideal y virtuosa. Rama es hijo del rey Darashtra de Ayodhya y se casa con Sita, hija del rey Yanaka de Mitila. Rama es destinado al trono, pero Darashtra tiene una joven esposa quien le pide que Rama sea desterrado. El rey, a pesar del amor que le tiene al príncipe, cumple con su palabra. Así pues Rama se ve obligado a refugiarse catorce años en la selva, acompañado de Sita, su esposa. Y Laksma, su hermano. Sita es raptado por Ravana, que es el jefe de los demonios Rakshasas, y conducidos a la isla de Lanca, donde es prisionera. Entonces Rama se alía con Hanumat, o hijo del viento, y el ejército de los monos. Hanumat averigua que Sita es prisionera de Ravana. Hay guerra y matan a Ravana. Luego Rama regresa a su país, ocupa el trono con Sita, a la cual le hace la prueba por fuego según la pureza. Síntesis de los Vedas Su nombre significa sabiduría, revelación, lo percibido de forma sobrenatural, y son la transposición en cuatro recopilaciones realizadas tradicionalmente por el maestro Vyasa, del conocimiento trascendente e inicialmente secreto que formó parte de la sabiduría tradicional de la India. Los textos reunidos en los Vedas fueron, en realidad, escritos a lo largo de casi mil años, entre el 1500 y el 600 a.C., y su temática se recoge en cuatro apartados. Siendo el Rig Veda, o Veda de las alabanzas, un conjunto de himnos e invocaciones divinas con una tendencia al monoteísmo integral, que aparece claro en el segundo libro, el Soma Veda, donde Soma se convierte en divinidad suprema y confiere el poder mágico a quien le invoca convenientemente. El tercero, el Yahur Veda, o Veda de la adoración, es un conjunto de invocaciones precisas que, a través de la oración y del ritual de los sacrificios, ponen al buscador en contacto íntimo e inmediato con la divinidad. En el Atarva Veda se entrecruzan místicamente las advocaciones de los libros anteriores y se resume la actitud sagrada. De este último Veda surgirán los otros dos textos fundamentales de la primitiva mística hindú, los Upanishads y los Puranas. Y del tronco mismo del Vedanta, que es el camino de la sabiduría, el Tantra, la doctrina de la búsqueda de la unidad que todo lo abarca. En los Vedas se destaca la presencia imprescindible de los sacerdotes, desveladores del ritual y escenógrafos del sacrificio que habrá de propiciar a todas las fuerzas sobrenaturales, estructurando al mismo tiempo un esquema sociológico, el esquema de las castas, aún vigente en el espíritu de la India, destinado a mantener entre los creyentes los principios emanados del orden superior. Resumen de los Upanishads Los Upanishads son el resumen místico, personal e íntimo de los Vedas, la revelación esotérica de sus más profundas enseñanzas. La principal de ellas que sirve de motivo conductor fundamental de la doctrina es la exaltación de la unidad escondida frente a la polarización de la dualidad aparente en la experiencia cotidiana. Aún resultando imposible de resumir el cuerpo de la doctrina contenido en los 112 Upanishads que constituyen una recopilación largamente estructurada entre el siglo VIII a.C. y el XV d.C., podemos destacar el profundo sentido trascendente del sacrificio en tanto que elemento existencial imprescindible y la necesidad del gurú como maestro conductor de unas enseñanzas que, sin él, resultarían totalmente infructuosas. Síntesis del Bhagavad Gita El Bhagavad Gita o Canto del Señor extraído del libro sexto del monumental poema épico Mahabharata consta de 700.000 versos divididos en 18 cantos que se remontan al siglo III a.C. pero que fueron completados en el siglo IV d.C. a través de un diálogo entre el príncipe Arjuna uno de los caudillos que intervinieron en la guerra que narra el poema y Krishna, el supremo espíritu que guía su carro de combate. Se desarrolla todo un cuerpo de doctrina que parte del horror que siente Arjuna ante la batalla que tiene lugar ante sus ojos. Esta confesión de espanto provoca el discurso de Krishna que abarca casi la totalidad del texto repleto de una espiritualidad que, según las distintas versiones que personalmente se hallan expresa si no principios, si actitudes muy diferentes. Así, nada parece tener que ver ya en nuestros días la versión publicada por Sri Aurobindo con la que se ha comercializado en algunas áreas como el Hare Krishna hasta el punto de que pasajes enteros parecen corresponder a textos absolutamente diferentes. Algunos especialistas en doctrinas hindúes parecen abundar en la idea de que la virtud de estos textos consiste en la posibilidad de que cada lector extraiga aquellas conclusiones que mejor concuerden con su ideario místico y puramente trascendente. Síntesis del Tao Te Ching Escrito por Lao Tzu que nació en torno al año 600 a.C. según la tradición china después de haber permanecido más de 60 años en el vientre de su madre por lo cual vino al mundo con los cabellos blancos. A los 106 años después de haber pasado su vida entera en Luoyang capital de la dinastía Zhou abandonó su patria y dejó que su pista se perdiera definitivamente en el Asia Central. El Tao que proclama en su poema sagrado es el camino, lo absoluto. Busca y propone la armonía con la naturaleza y con el universo mediante el hallazgo del yin-yang que no es otra cosa que la identificación de los opuestos que rigen la vida cotidiana a todos sus niveles. Alcanzar este estado de unidad y de perfección espiritual pasa por el abandono de las ambiciones mundanas y el regreso a un mundo de vivencias trascendentes perdidas en el pasado pero vigentes más allá del tiempo. La doctrina del Tao no tiene una explicación teórica es una experiencia continuada y permanente formada sobre la base de súbitas intuiciones desveladoras de una realidad que se escapa a las leyes y a los conocimientos que escribe corrientemente la humanidad y que son asumidos por los individuos. No hay más leyes válidas que las que impone y muestran la naturaleza a la que el ser humano debe regresar en espíritu para, identificándose con ella recuperar su auténtica dimensión trascendente. Esta unión que es la esencia del Tao no puede siquiera ser nombrada pues todo lo que se nombra y puede expresarse deja de ser perpetuo tal como en el Tao debe ser. Por eso en el Tao no se habla nunca de una santidad que separe a unos individuos supuestamente elegidos de los demás sino de iluminación que identifica e interrelaciona todo lo existente. De ahí se deduce el principio fundamental del yin yang totalizador absoluto de todo cuanto viene expresado por partes de opuestos de buscan la unidad esencial para evidenciar la realidad trascendente. Síntesis de los cinco libros de Confucio Kung Tzu fue el gran maestro chino del conocimiento vivió entre 551 y 479 a.C. en un periodo histórico conocido como de primavera y otoño reinando la dinastía dinastía Zhou Su dedicación a la enseñanza y su papel de consejero de gobernantes le llevó a recopilar en cinco libros las enseñanzas religiosas que hasta entonces se habían transmitido oralmente y que se basaban en el acatamiento a la divinidad suprema Shang Di el dios del cielo que tenía como representante en la tierra al emperador objeto de todos los respetos y motor de todas las bienaventuranzas del pueblo a su respeto y a la invocación de su benevolencia estaba exotéricamente dedicada la doctrina de Confucio que se manifestaba a través de los cinco tratados que recopiló el Shu Qing o libro de la historia el Shi Qing o libro de las canciones el I Ching o libro de las mutaciones el Li Qing o libro de los ritos y el Chun Qi o los anales de primavera y verano que fue el único de todos ellos presumiblemente escrito entero por el maestro sin embargo la fuente principal de las doctrinas de Confucio se encuentra en las analectas que ni siquiera escribió el mismo sino que están compuestas a partir de anécdotas y pensamientos suyos por sus discípulos allí quedaron expresadas sus ideas incluso más fielmente que en los libros sagrados que recopiló y en ellas quedó igualmente demostrado que su ideario era mucho más práctico e inmediato de lo que los más altos pensamientos religiosos dejaban entrever convencido convencido de la aplicación práctica de sus principios preparó a sus discípulos para que ejercieran su misión junto a los poderosos con lo que según él sobresacralizar la administración del estado esta se pondría en manos de gente espiritual e intelectualmente preparada para configurar un mundo más acorde con los altos deseos celestiales síntesis de la besta el avesta constituye la recopilación de la doctrina de Zaratustra un maestro iranio nebuloso del que ni siquiera se sabe la época exacta en la que vivió y que fieles y estudiosos datan inseguros entre el 1200 y el 530 antes de Cristo su tradición religiosa comenzó a fijarse por escrito a partir de la dinastía persa de los Arsácidas cerca del 225 antes de Cristo que promovieron a la religión del imperio y terminó de recopilarse con los Anzanidas en el 226 después de Cristo cuyo rey Adashir se valió del gran sacerdote Tansar para añadir textos que fueron completados por Shapur primero de entonces data la división de la besta en 21 libros esta última versión tuvo plena vigencia hasta la conquista islámica de Persia en el 651 y no sólo influyó decisivamente en el judaísmo y en el cristianismo sino en sus propios conquistadores que extrajeron parcialmente de aquellas doctrinas muchos principios heterodoxos del chiguismo la doctrina de la rama reformista que aún se enfrenta ideológicamente a la ortodoxia sunita del islam arabico de la besta y del soroastrismo surge directamente la que probablemente constituyó en su día la herejía cristiana más amenazadora para los principios ortodoxos de roma el maniqueísmo promovido por mani cerca del 276 después de cristo que tuvo las más diversas manifestaciones a lo largo de la historia del cristianismo la más importante y definitiva de las cuales fue sin lugar a dudas el catarismo medieval que surgió principalmente en occitania y en el norte de la península italiana desde el siglo 11 y fue reprimido a sangre y fuego por la iglesia a través de la cruzada lanzada por el papa Inocencio III del soroastrismo originario y del maniqueísmo cristiano que se extendieron por buena parte del continente asiático hasta China y la India quedan todavía hoy pequeños núcleos de parsis en la península indostánica síntesis del corán es el libro sagrado del islam y está compuesto por 114 suras o capítulos que recopilan las enseñanzas de muhammad a sus discípulos entre los años 610 y 632 el nombre corán o curán significa texto sagrado que se recita y desde la fundación misma de la religión islámica constituye la fuente única de fe de oración de comportamiento y de conocimiento para todos los musulmanes que lo consideran como la palabra de dios meramente transmitida por su profeta a través de la lengua árabe que por ello se convierte en lengua sagrada por excelencia entre todos los dialectos e idiomas de los pueblos que asumieron su sacralidad por ello cualquier traducción del corán no podrá ser nunca enteramente válida pero después de los siglos de reiteradas prohibiciones ya se admiten dichas traducciones siempre que no sean utilizadas en actos litúrgicos y siempre condicionadas al reconocimiento de que nunca podrán transmitir su esencia sino únicamente sus ideas las raíces cosmogónicas del corán están basadas en la biblia hebrea que el profeta conocí en profundidad por ello judíos cristianos y musulmanes son considerados como pueblos de libro aunque el islam reclama para sí la correcta interpretación de los deseos de dios que prometió felicidad y gloria relativas en este mundo y absolutas en el otro a quienes se sometieran gustosos a su voluntad y practicasen el bien y evitasen el mal según el corán la humanidad tiene y tuvo siempre una sola religión pero dios envió profetas a los distintos pueblos para inculcar a cada uno una forma religiosa acorde con sus parámetros de conciencia por ello reconoce como grandes profetas a los de la biblia y al mismo jesucristo que sería el penúltimo antes del advenimiento de muhammad el corán desde una perspectiva sociológica sirve originariamente para unificar sentires y creencias entre los pueblos nómadas del desierto se plantea como una teología sin clases sacerdotales que la propaguen en la que cada creyente podrá aspirar a su salvación con el simple cumplimiento de los preceptos emanados de un texto que es considerado a la vez como teológico moral y legislativo y que no necesita de mentores para ser entendido y cumplido a pesar de ello el islam chiita desarrollado en irán como rama heterodoxa de los orígenes arábigos de la religión musulmana admite y propicia la presencia de imanes dedicados a la enseñanza y correcta interpretación de los textos coránicos en el resto del mundo islámico los únicos dirigentes religiosos reconocidos son los jefes de los distintos estados que a menudo reclaman y hasta demuestran su ascendencia genealógica de algún descendiente del profeta síntesis del kalevala las tradiciones míticas y religiosas de los pueblos lapones y finlandeses se conservaron durante muchos siglos por medio de tradiciones orales de estructura mítica y formaron parte de las enseñanzas iniciáticas de los chamanes sólo en 1835 un erudito finlandés Lor Roth publicó estas tradiciones en forma de poema nacional tras haberlas recogido de labios de la gente del pueblo y de sus magos sanadores y maestros sin embargo a pesar de su reciente aparición que implicaba considerable número de influencias ideológicas distorsiones cristianas de los mitos originarios el texto fue masivamente aceptado como la auténtica historia sagrada del pueblo finés y como expresión de sus ancestrales tradiciones se aprecia a lo largo de todo el poema un rasgo sin duda sorprendente la preponderancia de la figura mítica del héroe sobre las imágenes mucho más desdibujadas y menos convincentes de los dioses que apenas son citados y pocas veces intervienen en la aventura de los humanos que en cierto modo sacralizan su propia humanidad a través de sus actos decididamente sobrenaturales la auténtica sacralidad esencialmente visceral se origina en la tierra a través de la primera heroína sagrada la gran madre lo notar que gestó durante siete siglos a vainamoinen tras haber sido fecundada por el mar síntesis del popol buh el contenido del popol buh puede dividirse en un preámbulo y cuatro grandes partes en el preámbulo se habla acerca del principio y origen de todo lo que se hizo en el pueblo quiche la primera parte trata de los orígenes cósmicos y las clases de seres humanos que fueron creados por los dioses así como sus destrucciones sucesivas se incluye también la historia legendaria de dos dioses gemelos destacados por su valor y heroicidad junajpú y sbalanqué que fueron enviados a la tierra para destruir la soberbia sipacua la segunda parte del libro ofrece otras narraciones míticas entre las que ocupa un lugar importante la que se refiere a las peripecias de apud cuando fueron éstos a jugar a la pelota en la tierra de los señores de Xibalbá que es la región de los muertos leyenda también de gran interés es la de Inek que fue fecundada por la saliva que escupió el cráneo de uno de los señores vencidos en el juego de pelota por los de la región de la muerte la tercera y cuarta partes de este caudillos de los quichés habla de sus peregrinaciones y esfuerzos para adueñarse del fuego informan sus ritos y tradiciones y en general de la consolidación del imperio quiche este es uno de los escritos que fue rescatado de la destrucción de los españoles en México también se conoce como la biblia maya y no